Bueno, el buceote es una historia larga, el nombre lleva de Jaime Beregali, que era un teniente muy ávido por la historia y empezó a tener una colección personal de cosas aeronáuticas. Eso después lo plasmó a sus superiores, se interesó y a lo largo del tiempo se terminó transformando con las piezas que él hizo, más algunas que fue consiguiendo por otros lados que él tenía, se transformó en el Museo Aeronáutico. La fecha de creación del museo es 18 de agosto de 1954, que se creó por ley y después hubo que esperar hasta el 23 de octubre de 1956 para que se inaugurara una muestra pequeña en lo de hoy es la base aérea en el Aeropuerto Internacional General Cesario Berizzo. Es en la Brigada 1, lo que hoy conocemos por el anfiteatro, se instaló una muestra pequeña con cosas de Beregali y además de un historiador que era periodista que se llamaba Pedemonte, que también aportó sus materiales. Bueno, piezas relevantes hay cantidad de piezas relevantes, pero si decimos a nivel mayor, o sea una pieza importante, tenemos un avión, un Casta Iber, que es del año 1916, que fue el primer avión en sí que empezó a hacer el entrenamiento para los pilotos militares. Después tenemos una réplica de un Bleriot 11, que fue un avión muy famoso a nivel mundial, porque fue el que cruzó el Bleriot, cruzó el Canal de la Mancha en 1909, en Uruguay el 7 y el 8 de diciembre de 1910, Perobos voló por primera vez en Paysandú, y después hubo los cruces del río La Plata por Catanio, por Fells, por Newbery, que tenemos nosotros una réplica del avión. Y tenemos otra réplica al 50% del primer avión militar, que fue un Farman, que llegó al país en 1917, traslado de Buenos Aires, hecho por un chileno llamado Marichal, que fue trasladado de Buenos Aires a Montevideo por el entonces Teniente Berizo. Bueno, como piezas importantes, también tenemos la copa que ganó el Teniente Berizo en 1916, que era la primer raíz entre Buenos Aires y Mendoza, que lo ganó él. Tenemos la copia que le dieron en la oportunidad. Después tenemos un monumento hecho por Beloni, uno de los escultores de la patria, que tenemos la réplica en yeso acá, que es la que está en la calle principal, a la avenida principal de la base aérea Capitán Boizolanza, y en donde hoy está el frente al Antel Arenas, tenemos una réplica de esa escultura que representa a toda la aviación nacional. El Museo Aeronáutico con el Jaime Meregali, no todo el mundo piensa que es de la Fuerza Aérea. No. Fue creado con el objetivo de ser un museo a nivel nacional, tanto civil y militar. Y hoy tenemos colecciones civiles, de pilotos civiles, empresas civiles, progresiones civiles. Tenemos piezas de la aviación militar, de piezas, o sea, la parte antigua, lo que fue la Escuela Militar de Aviación, lo que fue la Aeronáutica Militar y hoy Fuerza Aérea. Y tenemos también lo que era el Servicio Aeronáutico de la Armada y hoy la Aviación Naval. Estamos en un periodo muy especial de pandemia, pero el museo tiene las puertas abiertas para institutos escolares y liceales, de empresas, empresas de aviación, o personas que les interese de la aviación tienen las puertas abiertas en forma de una pre-anotación para tener la posibilidad de tener un guía, o si no, una de las visitas en este momento de los domingos, de 14 a 18, en forma gratuita. Y pueden ver el desarrollo de la aviación, tanto civil como militar, desde sus comienzos en 1868 en Uruguay, con los globos, hasta la actualidad. Como todos los museos del mundo, además del apoyo que tiene la misma Fuerza Aérea y de las organizaciones civiles, tenemos una asociación Amigos del Museo Aeronáutico que participa en forma voluntaria y nosotros colaboramos con los objetivos del museo para la restauración y la recuperación de diferentes piezas. Nuestro museo, a partir de diciembre de 2016, forma parte del Sistema Nacional de Museos. Este año, la apertura del museo se dio a partir del 23 de agosto, que fue cuando se habilitó por parte del Ministerio de Salud Pública la apertura de museos en el país. Y se está realizando los días domingos de 14 a 18 horas. La apertura del público general puede venir cualquiera y es gratuita la entrada. Bueno, los protocolos que se aplican son los dictaminados por el Ministerio de Salud Pública, que implican el uso obligatorio de tapabocas, la toma de temperatura al ingreso, no pudieron superar los 37 grados. La toma de datos le hace cédula de identidad, nombre completo, número de celular para el contacto, en caso de que haya algún contagio o algo se las puede ubicar. Y luego el distanciamiento social dentro de lo que es el predio del museo. En los parques y todo se pueden utilizar los juegos y eso, pero con el distanciamiento social y en lo que son las salas y el hangar también. Hay personal que va a estar controlando ese tipo de cosas, se le va a poner alcohol a la entrada de cada una de las salas y esos serían los protocolos que se están aplicando hoy en día. Bueno, anualmente el museo recibe entre 12.000 y 14.000 personas en años normales. Este año estimamos que vamos a andar cerca de los 7.500 o 8.000 personas, siempre contando el líder patrimonio que es el fuerte, donde normalmente vienen 10.000 personas y este año fueron 5.100. Bueno, el museo participa los 18 de mayo, que es el día internacional de los museos, con una apertura, no importando el día. Y luego en el día del patrimonio, que eso desde que está ya en el cilindro y acá todos los años se ha participado. Y esas son las actividades en las que participamos anualmente, salvo alguna que pueda surgir algún año especial que también se intenta participar. En Proyectos a Futuro, en este momento, estamos abocados a la creación de una sala espacial, porque el museo entendemos que tiene que abarcar el área espacial, porque es parte de la tecnología aeronáutica. Y bueno, estamos abocados en crear, estamos creando el proyecto para poder crear una sala exclusivamente dedicada a la parte de tecnología espacial. Además de la restauración normal de piezas que tenemos en depósito, el mantenimiento de las piezas que están en exposición, rotación de piezas que están en exposición en las salas, así podemos ir variando la muestra y también exponiendo cosas que a veces quedan guardadas mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!